Buscando oportunidades Trabajaba día a día, no pude ahorrar dinero Gracias a Estados Unidos la historia ya cambió Cuando me vine al norte, me prestaron el dinero Altos son los intereses, hay que pagarlos muy pronto Voy a mandar el dinero, para mi madre y mi padre Los que con tanta nostalgia ya preguntan cuando vuelvo Ha pasado mucho tiempo, que la historia ya cambió También hace muchos años que mi deuda se pagó Cuando estaba en el pueblo, yo quería venir al norte Ahora que estoy en el norte, yo quiero estar allá Gracias a Dios y al norte, he ahorrado un dinero Grande es el sacrificio, pero si valió la pena Ya construí una casa, y también puse un negocio Ya mis hijos se graduaron de la universidad Ya me voy, ya me despido, de uso a pronto me voy Me voy con tanta tristeza, extrañando lindas flores Siempre guardaré respeto, a la tierra del tío San Gracias a Estados Unidos, yo te llevo en el alma Música Ha pasado mucho tiempo, que la historia ya cambió También hace muchos años que mi deuda se pagó Cuando estaba en el pueblo, yo quería venir al norte Ahora que estoy en el norte, yo quiero estar allá Música 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 Música